Hola chicos. Bienvenidos a mi canal La Verdad se Revela. Tengo algunas noticias especiales para ti hoy, pero antes necesito que te suscribas a mi canal y presiones el botón. Me gusta que aparece a continuación. Realmente me haría feliz. En un testimonio conmovedor que ha dejado a muchos reflexionando sobre el poder del amor, la talentosa actriz Sila Turcoló ha compartido abiertamente sus sentimientos sobre el hombre que ha conquistado su corazón y alma. En una entrevista exclusiva con la revista La Verdad se Revela, Turcoló reveló con emotividad que, para ella, solo existe un hombre que ocupa un lugar especial en su vida y en su corazón. «Para mí, solo hay un hombre», confesó Turcoló con una sonrisa radiante, sus ojos brillando con emoción. «Desde el momento en que lo conocí, supe que era diferente. Ha sido mi apoyo, mi confidente y mi amor desde el primer día». La declaración de Turcoló destaca la profundidad de sus sentimientos y la conexión única que comparte con este hombre especial en su vida. Aunque no reveló la identidad de esta persona, dejó en claro que su relación es una fuente constante de alegría, inspiración y fortaleza para ella. «Con él, he experimentado un amor que trasciende las palabras y las expectativas», compartió Turcoló con sinceridad. «Su presencia en mi vida ha transformado mi mundo y me ha hecho una persona mejor en todos los sentidos». La revelación de Turcoló ha resonado profundamente entre sus seguidores, quienes han expresado su apoyo y curiosidad sobre el misterioso hombre que ha capturado su corazón. A medida que continúa su viaje en la industria del entretenimiento, Turcoló espera poder compartir más sobre su relación y el amor que comparte con este hombre especial. «Estoy emocionada de ver a dónde nos llevará nuestro amor en el futuro y cómo continuaremos creciendo juntos», expresó Turcoló con esperanza. «Con él a mi lado, sé que puedo enfrentar cualquier desafío y superar cualquier obstáculo que la vida nos presente. Nuestro amor es mi mayor fortaleza y mi mayor alegría, y estoy agradecida todos los días por tenerlo a mi lado. Muchas gracias por ver mi video. Nos vemos en el próximo video. Adiós».